Siguiendo con la serie de las 10.99 del anexo CES que yo sé para declarar impuestos cuando usted es empleado por cuenta propia, tenemos este tip. Si usted tiene o usa su automóvil, tiene que tomar en cuenta el millaje. El millaje es de 54.5 centavos por milla. Es decir, usted puede tener dos opciones. Utilizar el millaje estándar en el que se incluye todos los gastos incurridos por el auto, el automóvil o camión y o utilizar el millaje estándar. Por ejemplo, usted caminó 12 mil millas en su trabajo. Eso lo multiplica por 54.5 centavos y ese es el resultado del transporte. Tiene que tener en cuenta que poner demasiado gasto de transporte puede levantar un red flag. Schedule C, anexo C, menos de 20 mil dólares son red flag para el IRS y más de 100 mil dólares de igual manera. Si usted tiene un ingreso por una 10.99 el anexo C, es preferible si su ingreso supera los 80 mil, forme una corporación. Va a estar más seguro y libre de auditorías.